¿Qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo Tier 3 de Ghost Rider. Entonces, si quieres saber qué tanto mejora este personaje, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡DRAGO! También antes de comenzar, quiero inviar un gran saludo a todos los que se ofrecieron a prestarme a su Ghost Rider. En plan, tuve que hacer este cambio en el último momento. Porque aquí donde vivo, el clima está realmente horrible. Se me va la luz, viene la luz, se me va la luz, viene la luz. Y para poderles traer este video lo más rápido posible, pues bueno, decidí mejorarlo en mi cuenta. Digo yo que quedó bastante bien para como lo dejé equipado. Y para los materiales que normalmente me regala el juego a mí. Entonces, pues bueno, quiero comenzar enseñándoles el tema de mis cromos. Estas son las estadísticas que tengo. Tengo 26 de recarga, 35 de todos los ataques, 21 físico y 22 ataque de energía. Siento que no están tan malos, ya los estuve medio mejorando. Y para esta review tengo que presumirles que me gasté 50 millones de oro. Entonces, para poder equipar al motorista fantasma y dejarlo digno a mi gusto. Para una review bastante interesante. Lo tenemos en el puesto 1755. Sí me ofrecían God Rider con mejores top, lo siento. Pero bueno, ya lo había subido y decidí mejorarlo para traer la review. Tenemos por aquí la recarga al máximo. Le pude haber subido el daño crítico, subiéndole un obelisco con daño crítico. Pero bueno, al final lo estuve combinando para subirle el aumento del daño al obelisco. Porque no tengo CTP. Y pues bueno, no tengo el daño crítico al máximo. Pero antes lo tenía. Y le cambié el obelisco y me subió al top. Bastante gracioso. Tenemos universal humano, varón, superhéroe. Tenemos llamas y liderazgo. Tenemos el equipo en 25 como debe ser. Todos los Urus que están amplificados están en mítico. No tengo tantas bendiciones. Entonces no lo pude llenar de bendiciones. Y pues bueno, los de vida. Los puse así para subirle un poco al top y subirle un poco la vida. Así es como puedes elevar el top de los personajes. Poniendo Urus sin amplificar de vida. Te sube poquito, pero te sube. Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser. Tenemos la pasiva. Aumenta el 120% de daño a la clase supervillano. La clase y reducción del 20% del daño que te inflinca el supervillano. Que la verdad no se nota. El daño aumenta y el adicional. La habilidad número 1 tiene aturdimiento con atadura. La habilidad número 2 tiene quemadura. La habilidad número 3 permite atacar a los enemigos que tengan el efecto ignorar blanco. Tiene daño de quemadura, atadura, eliminar potencia, dar activo del objetivo. Y a nosotros nos da probabilidad de perforar con el efecto superarmadura. Barrera inmunidad. Invencible. Nos da invencible. Consigue el efecto durante .1 segundo. Probabilidad de activación al atacar a un enemigo supervillano. Se aplica a ti. Aumenta el daño en 250% una vez. Y ya sería todo. La habilidad número 4 tiene 45% de daño de quemadura con aturdimiento con atadura. Y la habilidad número 5 tiene daño de quemadura con aturdimiento con reducción de resistencia al fuego acumulable hasta el 50% con ignorar inmunidad. Nos da invencible por 5 segundos y aumenta el daño de fuego en 35% más 25% de aumento en todos los ataques. Tenemos la pasiva. Se aplica a ti. 90% de probabilidad de ser inmune el daño de fuego y aumenta el daño de fuego en 15%. Y el liderazgo que es una basura aumenta la resistencia al fuego en 50%. Lo tenemos en puesto tipo 4. Ahora sí que lo mejoré lo mejor que pude. Tenemos ojo de halcón. Todos los hisos despertados. Tenemos por aquí un obelisco normal de daño de fuego con aumento del 180% de daño y resistencia a trampa. El uniforme lo tengo en mítico. Pero, pero, pero no tengo todos los uniformes. ¿Qué uniformes pide? El uniforme de la antorcha humana, el uniforme de Crescent, el uniforme del Capitán América, el uniforme de White Fox y el uniforme de Namor. Hubiera mejorado el top si tuviera estos uniformes, pero como no los tengo, pues yo lo. Tenemos por aquí el efecto del uniforme. Cambia el efecto de la habilidad venganza y contrincción. Entonces, vamos a probar este Go Rider. Vamos a ver cuánto realmente cambia subiéndolo a tier 2 o tier 3. ¿La acaban de mover el top o fue mi imaginación? Ya no sé ni qué pedo. Entonces, vamos a probarlo. Y a ver si vale la pena el tier 3 o lo podemos dejar en nivel 70 tranquilamente. Vamos a comenzar probándolo, claro que sí, en la misión de Odincillo, cara de pillo. Vamos a ver qué tal nos va. Hace mucho que no hago una review en mi cuenta, entonces, si les gustan las reviews en mi cuenta, déjenme un like. No quiere decir que las voy a empezar a hacer más seguido, porque la capacidad que el juego tiene para regalarme cosas buenas, la verdad es que es bastante nula. Pero, cuando pueda, pues les traigo reviews en mi cuenta. Y tranquilos, que lo van a ver en la recompensa del Jefe Mundial. Estoy súper seguro de que no me va a dar nada interesante. Así que, pues bueno, vamos a darle por aquí. Usa la habilidad número 3. Ta, 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 ta. Chinflar a su madre. El efecto de la habilidad número 3, la verdad es que es realmente espectacular. Me encanta que tenga ese aumento del daño. Lo que sigo en plan, algo disgustado, es con la defensa del personaje. Por eso también fue de que le equipe más vida, porque mínimo con un poco más de vida, pues aguantamos un poco más los golpes. Pero poquito. Y en donde nos va a costar, o me va a costar, va a ser en el Jefe Mundial lo más seguro. Igual, dijeras, tiene CTP, hace más daño. No tengo CTPs, así que pues yo lo. Así que vamos a darle por aquí. Perfora los escudos. Le valió madre y no los perforó. Claro que sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Es lentísimo, pero más lento que lentín cuartín. Uy, me metí al hielo sin querer queriendo. Oye, a ver, ¿hasta cuándo? Oye, ¿qué pasa? Es que esto es fantástico. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿What the fuck? ¿Qué pasa? Nunca me había tardado tanto peleando contra Odín. Es que como que me hace lento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Qué raro, reiniciaron las recompensas de la campaña, ¿no? Porque todo esto yo ya lo había pasado. Ok, vamos a probarlo contra el Jefe Mundial Fawces, fase 40. Le puse el liderazgo de Dr. Voodoo para que las mermas duren un poco más. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona nuestro buen amigo, Gusto Raidor. Así que, pues bueno. ¿Me canceló la habilidad? Claro que sí. El daño, ya sabemos desde que hice la review, cuando salió el uniforme, que el daño es bueno en este uniforme. Tiene muchas desventajas el personaje en contra de los enemigos. De hecho, eso aún sigue sin cambiar. Para mi gusto le falta control mental. Para mi gusto le falta recuperación. Tal vez la defensa está bien así, pero si tuviera algo de recuperación, al menos dices, bueno. Tengo recuperación. Puedo ser feliz. Un ratillo. Porque en contra de este jefe, por ejemplo, como se mueve mucho, si tuviéramos ese pequeño control mental o parálisis, o no te vayas tan lejos, una pizca de recuperación, pues sí dices, bueno, está bien, vale la pena. El daño es muy bueno. Y quiero ver si logro llegar al cambio de fase. Quiero ver. No prometo que vaya a llegar. Porque para jugar con este personaje, aparte de que tengo la recarga al máximo, las habilidades son bastante tardadas en recargar. Así que, pues bueno, en 3 minutos 49 pasamos de la fase 40. Se la pasa bastante fácil. Yo creo que si me meto inclusive una fase 50, se la pasa. En plan con este equipo. Pero bueno, me voy a limitar únicamente en hacerlo en fase 40 porque, digo, en fase 40 porque no tengo CTP. Pero que sepan que el personaje, el daño es muy bueno. Y bueno, ha llegado el momento de desarrollar a Go Rider hasta Tier 3. Veamos, para empezar, que gana el efecto del Tier 3 porque la verdad es que no lo leí. Y espero que valga la pena. Yo quería subir otro personaje a Tier 3, pero bueno. Ya que me dieron ganas, vamos a subirlo. Let's go, baby. La animación está bastante mamalona, eh. Bastante mamalona, me gustó la animación. Gana 6 mil de ataque, 21 mil de vida. Bueno, aunque sea gana bastantita vida. Nos dobla literalmente lo que Yuya tenía de vida. Bueno, es casi el 50% de vida que yo ya tenía. Porque yo tengo 27, me dieron 21. Está bien. Nos habrán dado aproximadamente un 85% de vida. Está bien. El ataque, la verdad, está bien. También hubiera estado mejor que nos dieran más ataque, pero pues bueno. Yo creo que el efecto de despertar infernal puede estar bastante interesante. Porque tiene un nombre chido. Y pues, ¿qué tenemos por aquí? Se aplica enemigos. Miedo, atadura, reducción de resistencia al fuego. Acumular hasta el 50%, como la habilidad número 5. A nosotros nos da ignorar esquiva al 100%. 100% de perforar barreras y escudos. Nos da invencible por 7 segundos. Y aumenta el daño en 30% una vez. Ok. Tenemos cosa que yo pido de los Tier 3. No es reducción de defensa. Es solamente resistencia, pero está bien. Todos los ataques son de fuego, entonces diría que es casi lo mismo. Tenemos romper armaduras. Está bien. Ignorar esquiva al 100%, pues también está bastante bien. Tenemos un poco de aguante. Me gusta. Y el daño aumenta 30% cuando se usa la habilidad. Entonces, suena interesante. Digo, no sé si sale lo mejor, pero pues ya lo probaremos. Ok, ok, ok. Pues estamos de regreso con Ghost Rider en Tier 3. Quiero ver la animación. Quiero, quiero ver la animación del Tier 3. Vamos a activarla. Solamente por la campaña. Ya el jefe mundial lo vamos a quitar porque normalmente estorban esas pendejadas. Ok, al menos no me cortaron la habilidad. Agradezco. La verdad, no sé. En donde vamos a ver qué pedo con el tema del personaje va a ser más que nada en el jefe. Sobre todo, sigo teniendo, temiendo por la vida de Ghost Rider. Si mínimo le hubieran dado recuperación cada vez que utilizas la habilidad del Tier 3. Digo, eso nunca, creo que nunca ha pasado. Pero si mínimo le hubieran dado ahí recuperación, pues dices, oye, vale la pena rusharse el Tier 3 y utilizarlo apenas lo tengas para ganar vida. Eso hubiera sido una idea bastante, bastante buena a mi parecer. Porque me comentaron que en el foro la gente enloqueció. Primero porque sacaron el Tier 3 después del uniforme y los que querían a Ghost Rider, que no les gustó el uniforme, no lo compraron y estaban chillando. Que porque, hey, mi Tier 3, no lo pude comprar. No compré el uniforme. ¿Por qué lo metes después? Que la fruta madre se creció el juego. ¡Wow! ¿Qué pedo? ¡Cállese y coja mi dinero! A ver, pregunta seria. ¿Qué pasó? De verdad, no sé qué pasó. De repente, no tenía toda la vida y de repente explotó. Quiero ver cuántos hits pega la animación. Bueno, la habilidad, ¿cuál es la animación? Ok, 400, 600, 700, ok. Pega un huevero. Así que, pues bueno, estamos de regreso con Ghost Rider. Se me olvidó que les estaba diciendo que en el foro la gente enloqueció. Porque decían, el Tier 3 es una mierda, bla, bla, bla. El efecto, la verdad, no sale tan espectacular. Tiene lo básico, como ya les dije cuando leí la habilidad. Pero, pues, muchos esperaban defensa o vida o algo. Les digo, hubiera sido un puntazo que le hubieran metido el tema de recuperación con el Tier 3. Digo, creo que nunca, nunca se ha visto. Pero hubiera venido bastante espectacular. Estoy viendo que le hace bastante daño. Voy a brincarme, yo creo que una fase 50. Vamos a probarlo ahí. Sin CTP, a ver qué pasa. Igual me matan, igual no. Pero, el daño fue bastante la ganancia. Yo vengo aquí de muy gallito, subiéndole 10 fases al jefe. 10 fases. Vamos a ver si funciona bien o no. Aquí la desventaja de este jefe es que desaparece. Y aquí es cuando tengo que usar la habilidad para reducir las defensas. Ahí está, la resistencia al fuego se la bajamos. El daño sigue siendo muy bueno. Es que hay que tener... Uy, hay que tener... No, 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 no. Uf, casi, casi lloro. Hay que tener un poquito de timing con este jefe. Si se fijan, siempre que aparece, te golpea y luego le da miedo y desaparece. Entonces, es en ese momento, cuando le da miedo, que desaparece. Es cuando nosotros tenemos que aprovechar. Vamos a ver si no me corta el tier 3. ¡Wow! Pega bien. Es que es una fase 50, ¿sabes? El obelisco se activó hasta el último momento y creo que le bajó dos barras de vida. Una fase 50. Entonces, el daño es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Y recuerden que no tengo CTP. Mis cromos estarán bien, dentro de lo que caben. Pero no son algo en plan espectacular, full ataques y esas madres. Entonces, diría que es un daño bastante bueno el que tiene Gorraider. No voy a venir aquí en plan de presumido a decirte, ya me pasé la fase 50 porque no es cierto. Pero... Si este compa... Como que explota el emulador. Si este compa... Y saben que fue lo más cagado que ni siquiera le quité las animaciones. Si este compa... Ay, ya se me olvidó lo que él se iba a decir. Ah, sí. Si le metíamos regeneración, hubiera sido otra cosa mariposa. Vamos a cambiarlo ya. Ven, 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 amiguito. Ven aquí. Llévate esto encima. Ay, corre. Uy, es que es muy lento. Es muy lento este pana. Muy, 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 muy lento. Eso sí, la velocidad de movimiento le caería bastante bien. Vamos a ver si no me mata. No le pegamos. Me esquivó todo el tier 3 el puerco por estar debajo de la tierra. Qué asco. Es que les digo. Sí le falta. Le falta... Un control. Si tuviera un control, créanme que... Uff. Aunque no tuviera defensa, sería un personaje bastante bonito. Solamente porque le falta algún tipo de control. Porque si es difícil, al menos en este jefe, que es donde mejor funcionaría, a mi parecer. El tema del... A ver si lo matamos con el tier 3. Estoy un poco en plan... Cuidándome los pisados. Los pisados. Las pisadas. Es que no se muere el compa. No se muere el compa. Ay, no. Qué falta de respeto. Siempre es lo mismo. Me muero a nada. Pero bueno. Que sepan que en una fase 50 sin CTP. Con un liderazgo de potenciar mermas, funciona bastante bien. Ahora voy a ver si lo puedo pasar. Para que vean las recompensas tan buenas que me dan. Pero... Que sepan que... La verdad... Ahí está. Una fase 50. Jugando con un poco de calmita. Es bastante... Es bueno. El personaje es muy bueno. El daño es muy bueno. Y... ¿Por qué no le pongo bendiciones? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Pues bueno. Aquí está tu respuesta, amigo. Y pues bueno, gondes. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Lastimosamente tampoco está la batalla de alianza el día de hoy. Tampoco me puedo dar el lujo de esperarme a la batalla de alianza. Porque de verdad el clima aquí está fatal. Y en cualquier momento... Se me va la luz. Y pierdo la grabación. Y lloro. Entonces aquí dejo este video. Si eres nuevo te invito a que dejes un gran like. Y te suscribas para más. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando le suba un video nuevo. O esté en directo. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.